¿Aló? Pero bueno, Javi Welcome to Brawlhalla Welcome to Brawlhalla Hermano, es que tiene un poco de... De suerte, eh Ya Eh, ¿Has visto los videos que he tenido de Whatsapp? Si Eh... Puta enfermedad, eh Escuchame Si, el combito este es asqueroso Me toca Es que en verdad es solo hacer dos combos El video ese Pero claro Te jode la vida Y es que yo, eh... No se me da muy bien la guadaña, pero... Es que esta solo hace lo mismo Es que solo hace lo mismo Es que en el video se ve más fácil, claro Luego lo ponéis a la práctica Y cuesta Ojo, ojo, bueno Progreso Eh... Eh... Es que yo lo llamo suerte Suerte progresiva Y dirás Y dirás... Tú, ¿Por qué? Adri, ¿Por qué lo llamas suerte progresiva? Por eso Por eso Por eso, simplemente por esa razón Te atuda por y pon Dios Eh... Me he hecho... Que sí, que sí, esa puto... puto pay to win Me he hecho una más para recuperar los 1500 Vale, vale, vale Estudios Estudios He aprendido con Vitos Con la guadaña Pero vamos, la guadaña Solo pago uno contra uno Porque es que si no Te empiezan a pegar ahí todos Y no te dejan a ver combos Yo sigo con Core Que hoy he jugado Varias partidas Y llevo como 6 seguidas ganando De... 6 seguidas Sí, de 1100 a 1288 Bueno, este se ha comprado el pase de batalla Que no saben ni lo que se ha comprado, yo creo Yo prefiero los puñitos Eh... Bueno, se puede tener suerte en la vida Hijo Vale, vale Toma Adiós, Thor Bro Thor, Thor rey de la tormenta Rey de mi pene, tú Thor Joder, es un poco malo, ¿o qué? Un poco Que estupe un poco, no? No, no Está bien, no A ver Es que... Es que estoy un poco... No, no No, no Voy... Que sí, que sí, que sí, que se llama Thor El personaje tiene un martillo de Thor Una bolita Y una bolita bolinche Tienes que irte a comer Sí No pasa nada Luego vuelves Posiblemente no Posiblemente no No lo sé No, no Lo lo sé Que sí, que sí! No No Lo sé No 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 por favor hay chicos que le mata a puñitos me mata a puñitos hijo a ver quiero ver tu partida voy mal buen suicidio hijo de puta lo has visto en primicia si eres un poco primitivo es que ese suicidio me ha jodido es que por ese suicidio has perdido es que si no irías se esta ganando si pero ya es que encima es un poquito certipala creo que te falta esquivar tienes que esquivar Javi esquivas poco tu eh que te ha preparado ahí para darle el de abajo es que el cañon tiene mucho daño y te va pegando golpecitos si quieras que no si quieras que no estas tan rojo no si rodaba yo no funciona bueno a dios no voy a comer no 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 no